Hola gente con cara fea, horrible, chula, hermosa, bonita ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo como tener caras nuevas, completamente gratis en Roblox Les traigo un tutorial completo para que las canjeen ya chicos Y pues nada, antes de todo, antes de comenzar con este video Quería mencionarles chicos de que estamos haciendo una dinámica aquí en el canal En la cual, si tu dejas tu like ahorita mismo, antes de comenzar este video en menos de 3 segundos Ya saben, estamos haciendo dinámicas en las cuales estamos regalando Robux Como ya saben, yo tengo este grupo, el cual se llama Android Facito Followers Que pues vende bastante, vende bastante, tiene una tienda vinculada Y pues se vende bastante ropa y todo Y pues ya saben, estos Robux yo no los quiero y se los regalo a todos ustedes Entonces, pues nada, ustedes solamente para... No les digo, solamente dejen su like, vamos, todos dejen su like Es completamente gratis para participar, solamente tienes que dejar tu like y estar suscrito Y pues obviamente, si quieres multiplicar tus posibilidades, dale al botón de unirse Y pues ya saben que se pueden suscribir al canal desde 9 pesitos mexicanos Y desde lo que ya son un montón de emojis Y obtienes muchas ventagas Si quieres saber que ventagas obtienes, pues mira el video que te aparece ahí De igual manera, te da un emoti... Sí, como una insignia Y pues ya saben, a todos los que estén comentando y que tengan la insignia de que son patrocinadores del canal Pues, y estén apoyando de esa forma, pues también les vamos a estar mandando Robux Ya saben, mire los comentarios Yo mire ahí a los comentarios tranquilamente Y empezaré a sacar ganadores Así que pues nada chicos, que esperan Vamos, a cada ganador les estaré mandando 100 de Robux Así que pues les va a ir bastante bien chicos Les va a ir bastante bien, o sea No sé por qué no empiecen a participar así como él Miren, ya le mandamos 100 Y vamos a sacar este ganador también Miren, otro 100 Madre mía, felicidades Ya saben, empiecen todos a participar Y pues comenzamos con el tutorial del día de hoy guapos Y pues para esto simplemente tienes que tener tu dispositivo No sé, tú juegas en teléfono, juegas en computadora Tienes que estar dentro de tu cuenta Y pues en la descripción del video chicos Ya saben, le van a dar click al enlace que va a decir ahí Le voy a poner en la descripción Les voy a poner caras aquí Ustedes simplemente le van a dar click en la descripción y en los comentarios Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en este sitio, que ya saben que es patrocinador del canal Pues ustedes simplemente van a bajar un poco Aquí te va a aparecer todo de cómo conseguir ropa en Roblox Incluso también si ustedes quieren conseguir ropa Pues este es el sitio Ustedes simplemente bajan, bajan, bajan Y aquí te van a aparecer estos cuatro botones Obviamente yo les recomiendo que lean todo Porque incluso aquí hay más artículos en donde te enseñan Y donde hay más cosas gratis Como ya saben, este sitio es enfocado a Roblox Enfocado a gamers, enfocado a videojuegos Y pues tiene bastantes artículos donde habla de cosas gratis Que están lanzando muchas de las cosas Yo me entero gracias a este sitio Y pues nada Aquí tienen estos botones Ustedes seleccionen el que quieran Yo en este caso selecciono accesorios Y te manda directamente a Roblox Con todos los accesorios gratis Y aquí solamente bajas aquí donde dice cabezas Y le pones en caras Caras clásicas Y como pueden ver, caras clásicas Aquí te aparece todas las gratis Te va a ordenar desde las gratis Y te van a estar apareciendo todas las que tal vez A ti no te aparezcan Porque ya saben que Roblox Siempre te va a mostrar primero Las que valen Robux Para que tú compres Entonces, igual Este te mete como a un enlace Privado, se puede decir En donde ya te manda directamente A las que están disponibles Y las últimas lanzadas Como por ejemplo esta Hay bastantes caras Que Roblox ha empezado a lanzar Y todas estas son completamente gratis Entonces aquí Vas a tener para poderlas escoger Y pues así Es como tú le puedes hacer Incluso está bastante padre Porque ya te deja esto configurado Y así tú quieres meterte accesorios Pues ya te manda Aquí como pueden ver Gratis, 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 gratis Todo lo gratis Si le das aquí a cabezas Aquí todo gratis Y si le das aquí a todos los objetos También te va a ordenar Todos los gratis Desde el último lanzado Hasta el menos lanzado Ya saben chicos Aquí hay de todo Como pueden ver Hasta paquetes Y de todas las caras Así que pues nada chicos Muchos me preguntaban Recuerden Ay quería avisarles Ahora salieron Otros tipos de caras Vamos a ver acá Cabezas Son cabezas Ahora le llaman cabezas Ya vienen con el rostro Y pues La verdad está bastante raro Miren como esta de mujer Ya son como diferentes rostros Que están medio raros ¿Ustedes qué opinan De esto de Roblox? Se está actualizando Y lanzan muchas cosas Y hasta te confunden Miren también Los pelos Aquí tienen este pelo chicos Que está bastante raro Incluso al parecer Acaba de salir Porque ni siquiera Tiene un nombre bien O sea Ya ven que siempre le ponen Que pelo castaño Que moño alto Y este dice O sea Pelo de hombre Negro Pero bueno Aquí van a encontrar de todo Así que pues nada chicos Entre todas las personas Que hayan llegado hasta el video Está esta parte Ojo ojo Este es un secreto Este es solamente Para la gente Que llega hasta el final De los videos Es como una recompensa Así que siempre llega Hasta el final de los videos Para ganar premios Vamos a estar regalando Vamos a meternos Me voy a salir de aquí Vamos a entrar al mercado Bien Para que me quite esta configuración Como les digo Es una configuración Miren ya van a empezar A mandar Aparecerme cosas Que valen robux Vamos a meternos A esta parte A cabezas Y a cabezas Clásicas Entonces Digo clásicas Caras clásicas Entonces Vamos a regalar Vamos a regalar Vamos a empezar Con 15 cabezas De estas Que valen 100 robux Yo obviamente Yo les voy a mandar Los 100 robux Ustedes pueden gastárselo En lo que ustedes quieran Si ustedes quieren comprar Otro tipo de cabeza Van a decir Andro Es que esta Esa cabeza Esta muy fea Pues ustedes compren otra O si no quieren cabeza Y ya tienen una que les gusta Pues pueden comprar otra cosa Así que Pues nada Voy a regalar 15 de estas Para comenzar este video Si veo mucho apoyo Con los comentarios Porque vamos a A enseñarles Como ustedes van a participar Por esta cabeza Ustedes simplemente Los que hayan llegado Hasta esa parte del video Tienen que comentar Se van a ver en los comentarios Y ponen Pedo Hashtag Pedo 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 Oloroso Oloroso Y ponen el signo de más Y escriben su nombre de roblox Mucha gente se va a quedar como What the fuck Pero pues ustedes llegaron Hasta el final del video Y se dieron cuenta de esto Que vamos a hacer Entre las personas Que comenten este hashtag Vamos a hacer ese sorteo Entonces Ustedes tienen que comentar eso Igual en el sitio Que les voy a dejar En la descripción En los comentarios Donde están las caras También se van a ir hasta abajo Y van a poner El mismo comentario Así que Recuerden agregar su nombre de roblox Y unirse a mi grupo de roblox Para poder hacer la dinámica Así que pues Nada chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Y pues Nos vemos en un próximo video Chao Chao